Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Buenas tardes hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima Michoacán. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Dios habla hoy a tu vida. Le recordamos el número telefónico para que usted se comunique con nosotros vía WhatsApp o Telegram es el 314-35-340-84. Puede hacer llegar sus peticiones de oración a través de Telegram y vía WhatsApp también. Hoy se encuentra con nosotros nuestro hermano Pablo Terríquez Beltrán, quien es presidente de la Alianza Juvenil del Presbiterio Colima Michoacán Vida Nueva en Cristo. Hermano Pablo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, la paz de Dios hermano Hernán. Damos gracias a Dios por esta bendición de estar a través de este programa de radio y saludamos a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales de YouTube y deseamos que Dios les bendiga y que este programa sea de bendición para sus vidas. Pastor Pablo, nos gustaría que nos dirigieran una oración en esta tarde para poner en manos de Dios el programa y además aquellos que nos han de acompañar hoy en esta tarde en sus hogares. Amén. Oremos. Bendito Padre, Dios eterno, con todo nuestro corazón, Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia para suplicarte que bendigas, Señor, tu palabra, que bendigas la vida de los que nos están escuchando a través de las redes sociales, este programa de radio, Señor, y que sea de bendición y edificación para todos y cada uno de los que participamos en él. Bendice a los radioescuchas, Señor, a las personas en las redes sociales y concédenos, Señor Jesucristo, que a través de lo que en esta tarde se exponga sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Hay diferentes situaciones, preguntas, condiciones en nuestros corazones, pero que hoy a través de la luz de tu palabra y de lo que tratemos, tú, Señor, bendigas nuestra vida. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Esto lo ponemos en tus manos y rogamos a tu santo espíritu, Señor, que nos conduzca para la gloria de tu nombre. Amén. Creo, doctorio, como usted sabe, estamos considerando el tema general. Yo soy la resurrección y la vida con fundamento en el santo evangelio, según San Juan, capítulo 11, verso 25. Hoy, esta semana, estamos considerando el tema entre la vida y la muerte. Según la ciencia, querido auditorio, el cuerpo humano cuenta con cinco órganos vitales, cerebro, corazón, pulmones, riñones y el hígado. Si alguno de estos órganos falla, se provoca la muerte de la persona de manera instantánea, según la ciencia, como ya he dicho. De ahí que hoy la primer pregunta que tenemos en esta tarde para nuestro humano Pablo es, se dice que más que definición, la muerte es un proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso de la muerte, pastor Pablo? Amén. No es una pregunta sencilla, en esencia, que es la muerte, pero el problema del momento de la muerte tiene, bueno, serias implicaciones a nivel práctico y es un aspecto de gran interés desde el punto de vista jurídico, filosófico, teológico y moral. Y no se diga de las implicaciones familiares y emocionales que conlleva. Y hoy en día, pues, es el médico el que diagnostica la muerte. El diccionario terminológico de ciencias médicas define la muerte como la extinción y término de la vida. Y dentro de esa definición, también se menciona que algunas particulares, como es el caso de la muerte cerebral, que es definida como un coma profundo irreversible sin respiración espontánea, flacidez generalizada, ausencia de respuestas a la estimulación de los nervios craneales y electroencefalograma isoeléctrico de varias horas de duración. Entonces, la muerte puede referirse tanto a un estado como a un evento. La muerte como un estado es lo opuesto a la vida. La muerte como evento es el fin de la vida y es lo opuesto al nacimiento. El evento de la muerte es la culminación de la vida en un organismo vivo, mientras que el estado es lo que sucede a dicho evento. Y dicho en términos médicos, el evento equivale al juicio de diagnóstico de muerte clínica. El estado al pronóstico que se deriva del diagnóstico, el estar muerto sin posibilidad de retorno a la vida y en una situación que ha de conducir necesariamente a la estructuración orgánica total del cuerpo, la putrefacción del cadáver en un tiempo inmediato. En resumen, lo que queremos decir en la definición de muerte es que es un suceso biológico automático. Es un proceso que sigue en una gradación. La vida va desapareciendo de los tejidos, las células se van muriendo, los órganos van perdiendo sus funciones de resistencia. Y se trata de un proceso que va agravándose cada día más. Y a esto, por final, en eso que se acaba de mencionar en la pregunta, que es un proceso, pues llega un momento donde se considera muerte absoluta. Y es la muerte en sí. Hay una ausencia de cualquier tipo de respuesta biológica de parte del organismo. Así pues, si se une la aseveración del cese de todos y cada uno de los signos vitales a la aparición de los primeros fenómenos cadavéricos, se obtiene un diagnóstico de lo que se denomina como muerte, el cual será más preciso y mucho más fiable. Gracias, Pastor. ¿En qué momento se puede declarar a una persona muerta? El diagnóstico propiamente dicho de muerte clínica se realiza teniendo en cuenta una serie de signos objetivos que poseen valor diagnóstico mostrativo de la muerte. Las causas de la muerte pueden ser clasificadas de una manera práctica o se clasifican a todos los que nos están escuchando en dos grandes grupos debido a su función, a las enfermedades, a la causa, por así decirlo. Y entonces tenemos las muertes repentinas o inesperadas, que puede ser en este caso por una causa violenta o un accidente o alguna situación así, y muertes terminales o esperables, como es el caso de una persona que está en una situación de cáncer o una situación de enfermedad terminal y que entonces ya está en un proceso degenerativo que le está llevando a esa condición de muerte, en un proceso final de la vida. Entonces, esa es una parte del diagnóstico. La ausencia entonces como tal de signos vitales y especialmente de la parada se dice cardiorespiratoria, es decir, que el corazón deja de funcionar, que los pulmones dejan de funcionar. Entonces, se puede esto en conjunto hacer el diagnóstico de muerte como tal en las personas. La muerte por parada cardiorespiratoria, entonces, es el primer modo de realizar el diagnóstico de una muerte clínica en el final de la vida. Y la parada irreversible de la función cardíaca y respiratoria supone entonces también la muerte del organismo como consecuencia de la falta de oxígeno en el cuerpo y de los tejidos corporales que en un tiempo muy corto conduce a la muerte de las células, la destrucción de todos los órganos y la apertura de un proceso de desintegración y descomposición que se da en todos los órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, esa falta de oxígeno, pues, comienza a degradar todos los órganos, pero muy específicamente hay un órgano que se ve afectado en cuestión de minutos y es el cerebro, el encéfalo. Entonces, el encéfalo comienza a ocurrir en él algo que se llama lisis neuronal y eso es en cuestión de minutos y eso es lo que describe también la parte del diagnóstico clínico de muerte. Es decir, en resumen, podemos concluir que nuestra sociedad, debido a la medicina, actualmente los criterios válidos para llegar al diagnóstico clínico de la muerte son el criterio cardiopulmonar, la composición, es decir, del cese irreversible de la función pulmonar y cardíaca, pero también el criterio encefálico, es decir, el cese de la función o la comprobación del cese de la función irreversible del cerebro. Entonces, estos son parte del diagnóstico clínico de la muerte. En el tiempo del Señor Jesucristo, ¿cómo confirmaban la muerte de una persona? Bueno, ahí hay algunas cuestiones históricas que considerar, entre ellas es algunos datos bíblicos y extra bíblicos. En las cuestiones extra bíblicas tenemos algunos papiros, como es el caso del papiro de Evers del 1500 antes de Cristo, que hace referencia o en él ya se menciona que la muerte se produce por el cese de la respiración a la que sigue la detención del corazón. En el momento de la muerte, el soplo de la vida se retira con el alma y la sangre se congela y las arterias se vacían y se produce la muerte. Almeón de Crotona, en su libro, que es aproximadamente en el siglo IV antes del Señor Jesucristo, en el que escribió sobre la naturaleza, él menciona que la muerte consiste en la pérdida de la armonía con desaparición total de la sangre, fundamentalmente en el cerebro. Entonces, por estos dos registros históricos podemos definir que ya en el tiempo del Señor Jesús y mucho antes, ya existía una concepción de lo que era la muerte, el cese de la función cardiorrespiratoria y el cese de la función cerebral. Entonces, se diagnosticaba la muerte, aparte de muchas otras cuestiones religiosas, la muerte era diagnosticada por el cese de esas funciones y no tan solamente por alguna cuestión supersticiosa o alguna otra cuestión. Y de hecho, en la cultura helénica, en el tiempo del Señor Jesucristo, se consideraba el cerebro como el centro de las funciones que permitían la vida. Entonces, cuando el Señor es puesto en la cruz y muere, entendemos por lo que nos dice la palabra de nuestro Dios y por todos estos datos extra bíblicos, que verdaderamente hubo una comprobación de que el Señor murió. En el fundamento bíblico, pues tenemos los cuatro evangelios y las cartas o algunas epístolas que nos hacen mención a la muerte y no solamente nos hacen mención a la muerte del Señor Jesús, sino en la evidencia en los discípulos por su desconcierto, por su condición en la cual ellos se encontraban, porque muchos de ellos se afligieron, porque muchos de ellos emocionalmente decayó su semblante. Pero además, además de ello, tenemos datos también extra bíblicos, como lo es algunos escritos de Romano de Pena, en los cuales, y lo leo, Romano de Pena escribe, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos que aceptan complacer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Él era el Cristo, delatado por los principales responsables de entre los nuestros, Pilato lo condenó a la crucifixión. Y él mismo dice, fue transmitido en la vigilia del sábado y de la pascua, se colgó a Jesús el nazareno, un heraldo durante de 40 días fue gritado, a tal efecto, el nazareno sale para ser lapidado, porque ha practicado la magia y ha instigado y desviado a Israel. Cualquiera que sea sabedor de algo en su descargo, que venga y lo haga público, pero no encontraron disculpa alguna a su favor y lo colgaron la vigilia del sábado y de la pascua. Es decir, hay una evidencia histórica de que el Señor fue crucificado y bajo ese asunto de que el Señor fue crucificado, pues entendemos también lo que esto conllevaba en el aspecto histórico romano, la crucifixión. La guardia romana que llevaba a los que iban a ser crucificados, no dejaban a la víctima hasta que estuvieran seguros de su muerte, porque ellos cargaban con la pena de que si alguno de ellos vivía, pues ellos eran los responsables y los culpables y no conforme con esto, precisamente por ello también se revisaban a las personas y si estas a cierto tiempo no habían muerto, les eran quebradas las piernas en la parte del fémur para que murieran precisamente por desangramiento, por shock hipovolémico. Entonces, dado que nadie estaba destinado a sobrevivir en la crucifixión, el cuerpo de las personas crucificadas no era entregado a las familias, salvo que ellas lo pidieran y obviamente los soldados tenían que estar completamente seguros de que la víctima o de que la persona que había sido crucificada estaba muerta, estaba muerta. Entonces, con todos estos datos, aparte de que el Señor Jesucristo un día antes estuvo en el huerto del Getsemaní y el testimonio de Juan de Lucas nos dice que de él corrían gotas como de sangre, que en algunos casos se ha considerado una cuestión médica como la hematoidrosis, que se debe a un peso, un gran destrés y un debilitamiento, eso ocasiona un gran debilitamiento en el cuerpo. Las grandes caminatas que lo hicieron hacer al Señor Jesucristo entre donde se encontraba Pilato y luego llevarlo a Herodes y luego regresarlo con Pilato y luego salir al pretorio y los latigazos que uno de los látigos tenían en sus puntas unas bolas de metal junto con unos huesitos de liebre o de venado y entonces eran incrustados en la carne y se traían la carne. Por eso Isaías 53 dice le veremos más inatractivo para que le decíamos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y como que escondimos de él nuestro rostro porque verdaderamente el Señor a lo largo de esa noche fue desfigurado y la deshidratación que cargaba lo lleva a en su quinta palabra decir nuestro Señor Jesucristo ahí en San Juan capítulo 19. Tengo sed porque verdaderamente la carga que él había llevado había sido abrumadora físicamente hablando sobre cuando él es crucificado sobre sus muñecas son puestos unos clavos de 15 centímetros y que no eran puestos sobre las manos como comúnmente se ilustra si no eran puestos sobre las muñecas y en esa posición lo que se ve afectado es el nervio mediano en muchas ocasiones a los crucificados y eso se ha encontrado que se les trozaba el nervio mediano lo que ocasionaba grandes choques eléctricos a las personas víctimas de la crucifixión y no sólo esto sino sobre sus pies también eran puestos un clavo precisamente para fijarlos en el madero y esto pasaba lo que es el nervio peroneo y en muchas ocasiones también los mismos choques eléctricos debido a trozamiento de el nervio y como esto aparte la carga la corona de espinas de tal manera que lo que el señor Jesucristo no lo que nuestro señor Jesucristo vivió a lo largo de esta noche y nuestros amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales fue fue abrumador fue fue algo terrible pero todo ese peso lo cargó y esto lo entendemos por amor a nosotros y entonces en todos estos asuntos encontramos evidencia evidencia de la muerte de nuestro señor Jesucristo de tal manera que al final aquel soldado romano que pone su lanza sobre el costado y que cuando la biblia hace referencia al costado hace referencia a que fue precisamente sobre el tórax y que fue en la pleura o sea que que de ahí despidió y dice la biblia que salió agua y sangre la consideración médica de ahí es que la evidencia es que esa agua emanaba pues precisamente de la pleura que de ahí era donde estaba saliendo el agua y posterior a ella iba saliendo la sangre porque la biblia habla primero de sangre y después de agua bueno porque en la biblia hay una cuestión de dar prioridad a una cuestión simbólica bíblicamente hablando y de prioridad a la sangre porque es por la sangre de nuestro señor Jesucristo que somos limpios de todo pecado sin embargo del señor emana agua y sangre y es la evidencia clara de que ya ese momento el señor ya fue la la estocada y ya ese momento el señor como dice la palabra de nuestro nadie le quitó la vida él puso su vida él entregó su vida por amor a nosotros ni siquiera todos los lo que acabamos de mencionar fue lo que hizo que el señor aunque estamos hablando de una evidencia clínica de que el señor murió por un paro porque ya ya su corazón dejó de latir porque ya no hubo la fuerza en sus pulmones para respirar porque la misma posición en la cual se encontraba el señor clavado en la cruz hacía que el poder respirar fuese complicado y difícil de tal manera que también muchas personas que eran crucificadas en el tiempo del señor Jesucristo morían por asfixia porque en la posición en que se encontraban conforme pasaba el tiempo los músculos y el esternón les era complicado a las personas respirar entonces en en orden de ideas de todo lo que hace un momento acabamos de mencionar podemos decir que la causa real de la muerte del señor Jesucristo como la de otras víctimas que fueron crucificadas en ese tiempo pudo haber sido multifactorial por todo lo que se vivían las personas que iban a ser crucificadas pero estaba íntimamente relacionado médicamente hablando con un shock hipovolémico es decir con la falta de líquidos corporales con la deshidratación y también con la asfixia por agotamiento y quizás bueno agregado a esto por la insuficiencia cardíaca lo que conllevaba al final que el señor Jesucristo precisamente muriera y que ya cuando le infligieron la herida en el costado pues obviamente la lanza clavada en su costado de ahí emana sangre y agua en consecuencia las interpretaciones basadas este en la suposición de que el señor Jesucristo no murió en la cruz pues parecen contradecir o contradicen lo que el conocimiento médico actual moderno pues nos describe porque verdaderamente todo lo que los evangelios describen y lo que describen las bases extra bíblicas pues nos hacen tener una fuente fiel y reconocible quizás legal en su primer momento de que verdaderamente el señor Jesucristo murió de que verdaderamente él murió pero él murió precisamente no porque le quitaran la vida a los romanos al final bíblicamente entendemos que él murió porque él puso su vida por amor a nosotros por amor a ti y a mí que nos estás escuchando a través de este mensaje en estas redes sociales de este programa de radio y él lo hizo por amor a nosotros para que a través de su sangre como da testimonio Juan el bautista he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo él es el cordero de dios que puso su vida por amor a nosotros para que a través de su sangre nosotros tengamos el perdón de pecados gracias pastor Pablo una pregunta más en medicina que es la vida bueno el diccionario terminológico médico de ciencias médicas la define como el estado de actividad de los seres organizados en este caso el hombre es un ser organizado porque tiene sistemas tiene órganos tiene células que obviamente van de lo menos a lo más este organizándose y permitiendo las funciones corporales y en ese sentido entonces el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la hasta la muerte pues obviamente a eso también se le puede llamar vida o lo que define el diccionario médico pero ahí quiero hablar de una definición que dan unos médicos borking cardinal y le molly en uno de sus libros en el 2010 que ellos lo publicaron que trata sobre bases fisiológicas de la práctica médica médica de la editorial panamericana y ellos definen a la vida así así como lo van a escuchar ustedes como un milagro ellos dicen la vida es como un milagro como le pues la poesía encerrada en el verbo divino un alarde de ingenio economía y buen gusto es la respuesta obstinada contra la inevitable segunda ley de la termodinámica la función conservada por más de seis horas de nuestras funciones cerebrales completas y con presencia de ventilación espontánea desde un punto de vista fisiológico la definen como un intento de parte del organismo de mantener la integridad de sus sistemas en un mar de desorganización creciente lo que define a un ser vivo es justo entonces la posición la oposición a esa tendencia creciente luchando incansablemente contra la corriente contra la entropía contra la muerte para ello se necesita trabajo gasto es decir gasto de energía entonces como no podemos nosotros y esto en los que nos están escuchando como nosotros no podemos crear energía debemos tomarla para mantener activos esos procesos pues de alguna parte de los alimentos de del agua entonces que nos mantienen de pie y funcionando en un estado estacionario que en la ciencia médica se denomina como miostasis pero somos tan sensibles y usted radio escucha debe de saberlo que nuestra vida no depende solamente de procesos químicos de procesos biológicos sino que depende de algo más que eso porque si fuese solamente esto precisamente por eso dad working y compañía ellos dicen es un milagro porque verdaderamente la vida es un milagro porque la vida proviene de dios 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 es el que dice ahí en génesis que él sopló en aquel hombre que formó del polvo de la tierra sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente cómo es posible que los mismos átomos que están en la tierra lo que se conoce como carbono hidrógeno oxígeno fósforo azufre de pronto hayan cobrado vida sino fue precisamente por el soplo del aliento de nuestro dios y aquel que dio vida física en el huerto del edén y que sostiene la vida porque dice enemías 9 6 tú solo eres jehová tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todo lo que está en ella los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran aquel que sostiene con vida todas las cosas es el que estoy con nosotros pero hay un asunto el hombre perdió esta vida y entró la muerte y esta muerte es una muerte espiritual puede usted que nos esté escuchando tener vida vida física pero podemos estar en este momento en una muerte una muerte espiritual y la única manera de recobrar la vida espiritual y la única manera de que la vida vuelva a nuestro corazón es a través de nuestro señor jesucristo precisamente por su sacrificio que hizo en la cruz del calvario por eso él dice en isaías a todos los sedientos venida a las aguas y a los que no tenéis dinero venid comprar y comer sin dinero vino y leche porque gastáis vuestro dinero en lo que no es así en lo que no es pan oídme atentamente y se deleitará vuestro corazón con grosura y hoy tenemos esa bendición de poder venir al dador de la vida él es el dador de vida abundante el ladrón no viene sino para matar matar y destruir y dice el señor jesucristo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia pastor pablo no sé los registros que existan referente a las personas pero cuánto tiempo máximo es el que la alguna persona que haya muerto ha podido regresar a la vida bueno en este sentido a la mayoría de los casos documentados por errores en el diagnóstico clínico de la muerte lo que ya se mencionamos hace un momento en la respuesta de la pregunta cómo se diagnostica la muerte pues han regresado a la vida aparentemente de entre los muertos y digo aparentemente porque hubo un mal diagnóstico de muerte entre las primeras 24 a 48 horas posteriores a la declaratoria de la muerte hay hay un un síndrome llamado síndrome de lázaro precisamente por por el hecho bíblico de lo que el señor jesucristo hizo con lázaro que lo levantó pero a lázaro después de cuatro días de muerto que describe precisamente a personas que con un mal diagnóstico de muerte pues han regresado a la vida algunos casos por ejemplo de un brasileño que regresó después de 12 horas de estar muerto regresa y están en su funeral y bueno por situaciones por la impresión por muchas otras cosas en ese momento le da un paro cardíaco y entonces sí murió pero así como él hay otros casos donde se han dado estas personas que es al final es un mal diagnóstico porque aparte de del diagnóstico clínico como decíamos hace un momento pues entran otros factores que pueden ser observables en el cuerpo que ya está muerto y que se pueden considerar como signos tempranos de la muerte como lo es el enfriamiento cadavérico lo que se conoce como libor mortis el 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 enfriamiento la libidez la libidez cadavérica como libor mortis este que es que el cese de la circulación sanguínea el enfriamiento cadavérico que debido a la paralización de la circulación pues ese origina el cese de la generación de calor y entonces por eso una persona muerta se siente como que si estuviese fría y eso se va dando con el paso de las horas y es un claro diagnóstico entonces si no se da un diagnóstico clínico y aparte se interpreta a la luz también de estos rasgos de muerte como también puede ser la deshidratación cadavérica la rigidez cadavérica entonces es a través de ello que se puede dar una comprobación total de la que persona murió pero volvemos a insistir la mayoría de los casos médicamente hablando que han resucitado aparentemente ha sido precisamente por un mal diagnóstico de la muerte en el caso de la búsqueda de que por algo alguien haya resucitado simplemente por alguna casualidad no 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 hay casualidades no existe la situación de que alguien resucite porque porque sí no hubo un mal diagnóstico y debido a ello entonces la persona pues obviamente recobró las funciones vitales que que siempre tuvo y que en un primer momento no se interpretaron adecuadamente finalmente pastor pablo en el caso de jesucristo quien después de tres días de muerto y previo a verlo él anunciado volvió a vivir es esto posible para un ser humano bueno en cuestión médica bajo todas las referencias dadas anteriormente decimos que que no si es posible para un ser humano después de tres días muerto este y de haberlo anunciado volver a vivir médicamente esto es imposible pero volvemos a la palabra y a lo que el señor jesucristo lo dijo lo que para el hombre es imposible para dios es posible y bueno más aún porque aparte lo que hace un momento acabamos de mencionar es que en el señor bajo tres días después de muerto debía de haber en el signos cadavéricos autolisis descomposición orgánica como cuando el señor se acerca a la tumba de lázaro y las hermanas le dicen es que señor ya hiede ya huele mal precisamente por el proceso de descomposición y el señor jesucristo previo a su muerte la anunció no fue un caso espontáneo no fue una situación de que se diera simplemente porque así sucedió y entonces aparentemente fue un hecho sobrenatural no sino que el señor lo anunció hubo una evidencia y posterior a ello pues se apareció y dice la palabra de nuestro dios a través del apóstol san pablo que a más de 500 entonces ha habido una clara evidencia de la resurrección del señor jesucristo y este es el punto más maravilloso para nosotros porque nos dice la carta a los corintios porque si los muertos no resucitan tampoco cristo resucitó y si cristo no resucitó vuestra fe es mana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en cristo perecieron y si esta vida solamente esperamos en cristo somos los más dignos de conmiseración todos los hombres y dice corintios 15 más ahora cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en adán todos mueren también en cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden cristo las primicias luego los que son de cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino a dios y padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia porque es preciso que es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y es la evidencia y es la bendición más grande para usted y para mí amado hermano que estamos en esta hora a través de esta de este medio conectados cristo resucitó cristo resucitó lo que para el medio humano para la medicina aún actual con todo y sus tecnologías es imposible para dios es posible y es evidencia clara de que nosotros estamos anclados en un lugar seguro y es en nuestro señor jesucristo que hacemos bien en estar atentos puesto los ojos dice hebreos en su en el capítulo 12 puesto los ojos en jesús el autor y consumador de nuestra fe hacemos bien en estar atentos a él que hay una evidencia que verdaderamente resucitó y que por eso nuestra fe es genuina es genuina cristo murió más aún resucitó y ahora está a la diestra del padre dice su palabra abogando por todos nosotros pastor pablo muchas gracias por tus respuestas tan interesantes pues te pido en esta tarde pues nos guíes en una oración precisamente por las necesidades de aquellos que nos están escuchando en sus hogares en estas tardes amén oramos bendito dios en esta hora con todo nuestro corazón en oración nosotros en este lugar y nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales en diferentes lugares clamamos a ti porque como hemos señor respondido a las preguntas y como tu palabra sobre todo nos da luz de ello nos dice que ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores y nosotros te tuvimos por azotado por herido de dios y abatido y en esta hora señor con todo nuestro corazón creemos que tú tienes poder para sanar para curar toda enfermedad porque no solamente moriste sino que al tercer día resucitaste y ascendiste si estás a la diestra del padre esa es nuestra confianza señor en la gloria de tu santo y precioso nombre en tu exaltación en la obra poderosa que tú consumas en la cruz del calvario por la cual ahora nosotros tenemos sanidad y medicina señor en tu nombre maravilloso sana te lo suplicamos bendice y resuelve toda necesidad de aquellos que en esta hora señor ponen su vida en tus manos preciosas nos ponemos en tus manos preciosas y te suplicamos tengas de nosotros misericordia todo esto lo pedimos en tu nombre maravilloso en el nombre de nuestro señor jesucristo amén pastor pablo terrique es beltrán pues agradecidos de que haya estado nuevamente con nosotros pues dios siga bendiciendo su vida gloria a dios pues solamente nos resta agradecerles a todos los que estuvieron en este tiempo en este programa y decíamos que dios que dios les bendiga lo que el apóstol pablo dice en la carta de los corintios donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo hay victoria en el señor jesucristo quien resucitó de entre los muertos una invitación para que usted amado amigo y amada amiga escudriñe su palabra escudriñe su biblia la palabra de nuestro dios y encuentre en ella las verdades bíblicas que nos hablan y apuntan hacia el señor jesucristo aquel que resucitó de los muertos y está a la diestra del padre dios les bendiga creo auditorio le recordamos que está usted invitado el próximo sábado a las 5 de la tarde a este su programa dios habla hoy a tu vida el número telefónico está a su disposición 3 14 35 3 40 84 vía whatsapp o telegram háganos llegar sus peticiones de oración durante la semana le recordamos los horarios para que usted siga las transmisiones martes y jueves 6 de la tarde domingos 11 de la mañana y por la tarde a las 4 en punto sólo me resta desearle que dios le bendiga yo les bendiga la paz de dios dios les bendiga y gracias hermanos por la invitación y agradecemos a dios dios les bendiga los que nos escuchan gracias por quedarte con nosotros te esperamos la próxima semana que dios te bendiga y pasaría el tiempo así sin querer nada más nada más que escucharte hablar